¿Es peligroso comer huevos todos los días? Ayer me encontré con una seguidora en la calle y me dijo, doctor, ustedes no se ponen de acuerdo. Un doctor dice una cosa, el otro doctor dice otra cosa y yo no sé qué hacer. Y esto es muy cierto. La evidencia, los médicos y una poderosa industria de medicamentos contra el colesterol nos tienen hace muchos años confundidos sin saber qué hacer. Y yo como médico cardiólogo hoy voy a mostrarte la evidencia más avanzada, pero también voy a fijar una posición. Te voy a dar mi opinión sobre este tema tan controversial. El huevo nos está matando de enfermedades cardiovasculares. Veamos los grandes enemigos de las enfermedades del corazón, el colesterol, el peso, la resistencia a la insulina y si hay daño cardíaco. Y yo te voy a contar qué hace el huevo en cada situación. Empecemos por acá. El colesterol, el peor enemigo de tus arterias, las tapa, las destruye, genera infarto y mucho más. Eso es lo que todos te dicen. Pero ¿sabes qué? El colesterol es muy importante para tu cuerpo. Forma parte de la síntesis de hormonas como la testosterona, por ejemplo, como el cortisol y como tantas otras. Por eso no hay que demonizar el colesterol. Y eso fue específicamente lo que se hizo con el huevo. Hasta hace muy poco tiempo, los mayores expertos del mundo decían que no debías comer más de 300 miligramos de colesterol por día. Ahora imagínate que un solo huevo tiene 200 miligramos de colesterol. Es decir, si vos en todo el día solo comes dos huevos, superas ampliamente el límite superior y te deberías morir más. Hasta hace poco se decía eso. Y bajo esta teoría no podríamos comer ni siquiera un huevo por día porque sería peligroso. Sin embargo, por suerte, también hace poco descubrimos varios conceptos, como por ejemplo el concepto de absorción dinámica. Hay nutrientes y otras moléculas que se absorben en nuestro intestino que se hace de forma dinámica. Te doy un ejemplo. Vos comes un kilo de colesterol. Tu cuerpo no va a absorber un kilo de colesterol. Claro que se pueden comer estas cantidades, ¿no es cierto? Pero tu cuerpo no va a absorber ese kilo de colesterol. Va a absorber mucho menos. Esto pasa con el colesterol de la dieta. Lo que vos ingerís no se absorbe todo. Si comes mucho, se absorbe poco. Y si comes muy poco, se absorbe el 100% de lo que consumís. ¿Por qué? Porque el colesterol es importante para tu cuerpo. Dicho esto, lo que quiero decirte es que esto se vino abajo. Y la teoría de que comer mucho colesterol aumenta el colesterol, se tapan las arterias y te infartás, no va más. En resumen, el huevo y otros alimentos ricos en colesterol no necesariamente van a aumentar de forma importante, es decir, para matarte el colesterol sanguíneo. Y por eso, en lo que respecta al colesterol, lo podés comer. Ahora, hay un dato muy importante que no podés dejar pasar. El colesterol que te mata, el que está en la sangre, que tapona tus arterias y demás, proviene principalmente del hígado, que es quien lo fabrica. La mayoría es fabricada por nuestro hígado. Y luego, cuando va la sangre, nuestras venas, nuestras arterias y nuestro cuerpo tiene que estar inflamado para producir cambios en ese colesterol y también cambios en las paredes de las arterias para que ese colesterol se pegue en las arterias, genere grandes placas de colesterol y la sangre no pueda pasar o se rompa ni se genera un coágulo. ¿Y sabes cuáles son los grandes enemigos de esto que producen esto en conjunto con el colesterol alto? Los problemas metabólicos, la obesidad que viene de la mano con la resistencia a la insulina, la resistencia a la insulina que viene de la mano con el aumento del colesterol, con el aumento del azúcar, la obesidad que viene de la mano con el aumento de sustancias inflamatorias que van a permitir que ese colesterol se oxide, se inflame y se deposite en las arterias. Y déjame decirte algo muy importante. El huevo puede ayudarte a perder peso. De hecho, si vas a tu nutricionista es probable que te agregue esta colación saludable. Te voy a mostrar que dicen estudios muy interesantes. Por ejemplo, se tomaron dos grupos de personas. A un grupo de personas se les dio X cantidad de calorías basadas principalmente en la dieta más común. Un pan con mermelada, un pan con dulce de leche, un café con leche, con pan, con facturas, con galletitas o con lo que fuera. Y a otras personas se les dio un huevo tratando de equilibrar la cantidad de calorías o hacerlas parecidas. ¿Sabes lo que pasó con las personas que comieron huevo en detrimento de las otras personas que comieron harinas y demás? Los que comieron huevo hasta 24 y algunos estudios hasta 36 horas después consumieron mucha menos calorías que las personas que comían hidratos de carbono. Y esto ¿sabes por qué? Porque el huevo es un alimento extremadamente saciante. Eso quiere decir que si vos desayunas huevos uno o dos a la mañana, es probable que no tengas hambre hasta tres o cuatro horas después porque demora mucho en desaparecer de nuestro estómago y de nuestro intestino. Y esto es bueno porque si no tenés hambre, vas a evitar los picoteos que son los que hacen daño, que son los que hacen pico de insulina, que son los que te inflaman, que son los que te enferman. Y recordá una cosa, si haces menos picoteos, si comes menos calorías durante todo el día, vas a disminuir de peso o vas a controlar tu peso mucho mejor en caso de que ya tengas un peso adecuado. ¿Y por qué esto es importante? Cuando vos desarrollas grasa abdominal o en las caderas, lo que se llama grasa visceral, eso no es solo grasa y lejos está de ser un problema estético. Eso es prácticamente un órgano que libera sustancias inflamatorias, que hace que la insulina no funcione correctamente, que el azúcar no puede entrar al músculo para funcionar, que el páncreas tenga que forzarse y no funcione bien, que el hígado produzca más colesterol, que nuestras arterias se inflamen y permitan el ingreso del colesterol y la destrucción. ¿Qué te estoy queriendo decir? La pregunta es, el huevo nos está matando, es peligroso. Ya te dije que no tiene impacto significativo en el colesterol. Ya te dije que te puede ayudar a perder peso. Ahora vayamos a lo más importante. ¿Genera daño cardíaco entonces? Mira, hay estudios pequeños que muestran que el colesterol sí puede variar levemente y que eso no es significativo. ¿Por qué? En la mayoría de las personas no aumenta, pero supongamos que aumenta 5 o 10 puntos tu colesterol. ¿Sabes lo que también hace? Acá debería decir relación. ¿Sabes lo que también hace el huevo? Mejora la relación entre el mal llamado colesterol bueno y el colesterol malo. Y por otro lado parecería ser que también actúa sobre ese colesterol malo, permitiendo de que no esté tan malo, que no esté tan inflamado, que no esté tan oxidado por actuar en tu metabolismo, en el peso, por aumentar el colesterol HDL y por tener otras sustancias muy importantes. Pero si hay algo importante en esta charla, además de la opinión que voy a decirte enseguida y además de algunos tips secretos para que el huevo no te haga mal, es esto. Si quieren saber qué enfermedad es una epidemia, es una pandemia mundial, es la sarcopenia. ¿Y saben qué es lo peor? No nos damos cuenta. Nosotros hicimos una clase entera hablando de sarcopenia, que es tener poco músculo. Sí, tener poco músculo va a hacer que te mueras antes, va a hacer que más personas se mueran, que más personas estén enfermas, que más personas tengan infarto, que más personas estén deprimidas, que más personas tengan un derrame cerebral y mucho más. La sarcopenia, es decir, tener poco músculo, afecta notablemente tu calidad y tu cantidad de vida. Y por eso hay que combatirla y por eso te doy esta charla. El huevo tiene de las mejores proteínas que existen. Y si vos miras un músculo al microscopio, la mayoría del músculo son proteínas que están todas juntas, son simplemente proteínas. Y ¿sabes qué? El huevo, además de tener todas las proteínas que el músculo necesita, que se absorben perfectamente en tu intestino, que llegan a la sangre como aminoácidos para luego formar músculo. Además, tiene otras sustancias, otros nutrientes como la leucina. La leucina, si la consumís entre 700 y 3000 miligramos por día, colabora fuertemente en la formación de músculo. Entonces aminoácidos esenciales con leucina aumentan la cantidad de músculo, disminuyen la sarcopenia y disminuyen las enfermedades cardiovasculares. Bajar de peso disminuye las enfermedades cardiovasculares. Tener un colesterol controlado con un peso controlado y con músculo va a hacer que te mueras menos. Y el huevo no solo son proteínas, sino que tiene una gama de otros beneficios. Entonces, ¿cuál es mi opinión, doctor Veller? Te voy a decir lo mismo que le dije a una seguidora que me paró ayer y me comentó esta preocupación. Usted lo que debería hacer es tomar su salud como propia. Desde mi punto de vista, los médicos vamos a colaborar a que vos tengas la información suficiente y puedas tomar la mejor decisión. Pero lo que yo digo no es sagrado. Es una opinión basado en mis 13 años de estudio, en mi especialidad de cardiología y en todo lo que he leído hasta el momento. El único o la única que puede tomar una decisión y te recomiendo que sea basado en la mejor evidencia y en los mejores profesionales disponibles sos vos. Por eso yo le dije a la persona no te preocupes por lo que ves en las redes sociales. Lee ambas ambos lugares de la biblioteca. Aquellos que estamos a favor del huevo, que te mostramos la evidencia, que te mostramos cómo funciona en tu cuerpo y lee a los que dicen que los huevos hacen mal y lee por tu cuenta. Y luego de esa manera toma una decisión personal. Lo que yo puedo asegurarte es que según la mejor evidencia actual hasta el momento, consumir entre uno a dos huevos por día no tiene impacto negativo en tu salud. Es más, la mejor evidencia hasta el momento incluso muestra que podría hasta tener grandes beneficios en tu salud en lo relacionado con la sarcopenia, con el peso, con la relación del colesterol. Es por eso que yo te digo consumí huevos una o dos por día. No deseches la yema. Recordá, la yema es uno de los pocos alimentos que, entre otras cosas, tiene vitamina D fundamental para nuestro sistema inmunológico, para nuestros huesos. No se consigue prácticamente en ningún lado, salvo en el sol, en pescados y en huevo. Además, tiene otras vitaminas muy importantes. Tiene otras moléculas que van a ayudarte incluso con la vista para aquellos que están perdiendo la vista. Eso sí, y esto me gustaría que anotes. El huevo es un alimento bueno, pero lo preparamos mal y cuando lo consumimos mal sí hace daño. La mayoría de las personas consumen huevo frito, con tocino, con grasas, con harinas y en ese caso el huevo es pésimo. ¿Por qué? Porque está mal preparado, porque tiene agregados con sal, porque tiene aceite, porque tiene grasas. Eso sí aumenta el colesterol, las grasas saturadas. Entonces no es el huevo, son los aditamentos. Por eso siempre huevo hervido o escalfado. Si querés, lo podés pasar por la sartén sin aceite o con una microscópica gota de aceite para que no se pegue solamente. Y de esta manera es que yo te digo que te va a ser bien. Es muy importante que consumas suficiente cantidad de vitamina D y hay pocos alimentos que tienen suficiente cantidad de vitamina D. Entre esos está el pescado y la yema de huevo y el sol, claro. Pero además tiene otras vitaminas, tiene otros minerales, tiene sustancias que son muy importantes para la visión nocturna, que pocos alimentos lo contienen. Es por eso que yo digo que si el huevo es un alimento accesible, barato, fácil de cocinar, rápido, que se puede mantener en la heladera y que se puede transportar. Esta es la opinión de Dr. Bellon sobre el consumo de huevo y la muerte por el corazón. Espero que te haya sido útil e informativo. Chau chau.